Bueno, pues Isaac, primero que nada, gracias. Qué privilegio y qué fortuna haber podido tener la oportunidad de platicar contigo en una velocísima visita a México. Pues para mí es un gusto estar en el programa y agradezco su interés por tenerme y por contarle mi historia. ¿Cómo no vamos a tener interés en saber cómo se ha desarrollado la vida de un joven que a los 22 años, casi 23, es considerado uno de los mejores en el mundo de lo que hace, en una actividad donde en México no somos propiamente los mejores, pero tú nos has llevado ahí, que es el ballet clásico. Pues he sido una persona muy afortunada y yo pienso que la vida me ha llevado a esto y simplemente mi labor ha sido no desaprovechar estas oportunidades que me han venido. ¡Gracias! Él es Isaac Hernández, bailarín profesional de ballet clásico que empezó su carrera a los 8 años de edad y que hoy, a sus 23, es considerado uno de los mejores bailarines del mundo. Forma parte del Nacional Ballet de Ámsterdam y funge como embajador del ballet en México. Este gran personaje hoy nos abre las puertas de su vida en estas, sus historias engarzadas. Bienvenidos. Isaac Eleazar Hernández Fernández Nació el 30 de abril de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Héctor Hernández y Laura Fernández, sus padres, eran bailarines de ballet clásico que al casarse dejaron la danza para formar una familia numerosa, conformada por 11 hijos. Laura Emilia, Daniela Lucía, Héctor Samuel, Abraham David, Priscila Noemí, Eliseo Natanel, Isaac Eleazar, Jacob Benjamín, Esteban Ezequiel, Joel Levi y Elisa Yael. Y así, en esta casa llena de vida, nunca faltaba la música clásica y, por supuesto, el ballet como parte de su cotidianidad. Mi papá nos ofrecía la clase de ballet como una actividad familiar. Hay fotos donde están todos mis hermanos en la barra de ballet. Entonces, para nosotros fue parte de nuestro crecimiento. En mi familia, mi mamá fue nuestra maestra de escuela. Mi mamá era maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y cuando empezaron la familia, pues nos empezaron a dar clases en la casa, ¿no? Como tutores. Mi papá nos daba clases de geografía, sociales, historia. Mi mamá nos daba clases de matemáticas, español, inglés y música. Presentábamos los exámenes en el sistema. O sea, no ibas a la escuela. No íbamos a la escuela. ¿Y por qué se tomó esa decisión? Pues fue una decisión de mis padres por crearnos de una manera diferente, ofrecernos ese cuidado individual. Yo decía que los niños necesitaban más tiempo para dedicarse a su proyecto personal de vida sin estar tantas horas al día en una escuela normal. La escuela siempre iba a ser un limitante porque había muchas ideas que iban a estar juntas, iba a haber conflictos siempre, iban a haber imposiciones, iban a ser influenciados de mil maneras en su personalidad. Dijimos, bueno, vamos a abrir un espacio donde ellos puedan desarrollarse y ellos puedan verdaderamente exponer su personalidad, qué son, hacia dónde quieren ir. Y era, a pesar de que estuviéramos en la casa, era como si tuviéramos un sistema educativo de una escuela normal. Teníamos que llevar uniformes, había horarios, tareas, todo. Y la primera clase que tomábamos era educación física, que en educación física era la clase de ballet. Entonces, de otra manera Isaac no hubiera podido bailar a tan temprana edad porque él necesitaba un entrenamiento intensivo dentro del ballet. Teníamos tres clases por semana de tres horas y media diaria o cuatro horas diarias, cuando mucho. Y entonces, durante ese tiempo, se les impartía la primaria. O sea que tu relación con los niños, digamos, esta infancia de jugar, de hacer travesuras, era con tus hermanos. Nunca conocimos mucha gente afuera de nuestra casa, pues, pero no lo necesitábamos porque teníamos a nuestra familia ahí que eran nuestros amigos. Todo el mundo, o sea, si es que van a crecer, van a ser unos niños antisociales, no van a tener amigos, no se les va a abrir el mundo. Pero yo creo que sucedió todo lo contrario, sirvió mucho porque fue una disciplina muy, muy enfocada a un propósito. Mi papá siempre nos decía, sé lo que quieras ser, sé feliz, pero sé el mejor. Entonces, yo me acuerdo que organizábamos noches de circo en la casa y éramos nosotros, ¿no? Mis papás y sus amigos eran el público y montábamos una función para ellos y así crecimos. Organizábamos desde el vestuario, el que cobraba, luego desde el ballet parking llegábamos y el que hacía la promoción, todo era un espectáculo. ¿No te sentías de alguna manera extraído de las obras? O sea, vaya, lo que tú me describes es como si vivieras un poco en una burbuja. Pues sí, pero nunca sentí que me hiciera falta nada. Tuve una infancia muy feliz y no recuerdo haber pasado un mal día y con eso es con lo que me quedo al final de cuentas. Llegué a oír la historia de la burbuja, que cuando la burbuja se revienta luego se iban a encontrar con una realidad que no era la correcta, pero nos encargamos de enseñarles realmente cómo era la vida y qué iban a encontrar también afuera de la burbuja. Pero así es el mundo, el mundo es para los locos. Mis papás siempre nos decían que era mejor y que teníamos que tratar de ser mejor y que eso nos iba a ayudar mucho en la vida para ser mejor. También como que nos reforzó más ese lado creativo y en la escuela ya era más como un poco más de disciplina. Yo sí sentía que iba y que tenía que cumplir, no tanto aquí. Nosotros crecimos en televisión, no veíamos televisión. Las noches de familia eran, nos sentábamos en donde ahora es el salón de ballet, teníamos un record player de los grandes y escuchábamos Bach, escuchábamos Vivaldi. Y así crecimos todos mis hermanos, tocaban el piano, otros pintaban, hacíamos conciertos para los vecinos. No quiero crear la idea equivocada de que mis padres nos impedían hacer algo, simplemente fueron muy selectivos en ofrecernos las cosas. También había esa libertad de verdaderamente encontrar tu vocación y hacerlo. Y mis padres, imagínate, para cuidar de 10 hijos y ofrecerle a cada hijo la oportunidad que demandaba y que quería. ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿De dónde salía el dinero para mantener a tanta gente? Me vi en la necesidad de trabajar en la cuestión de la construcción, de la remodelación. Y entré ahí porque vi que era un buen negocio, me facilitaba la manera de vivir, me producía lo necesario para cubrir los gastos de la casa y me permitía también estar en el tiempo con mis hijos, porque yo era el jefe. Teníamos un pequeño tallercito de costura y visitaba yo los kinders, los restaurantes. Les cosíamos sus uniformes o sus mandiles o sus cosas y era una grande ayuda para la economía familiar. Así como me ofrecieron el karate, yo estaba en tiro deportivo, era karateka, eso era lo mío se suponía. Y el ballet lo empecé así, como una actividad, no tenía idea de que fuera un arte. Su maestro de karate habló con nosotros para que lo sacáramos del ballet porque quería que se dedicara profesionalmente al karate. Y ahí fue donde Isaac tuvo que tomar una decisión y él tomó la decisión correcta. Él dijo, no, yo quiero bailar, yo voy a hacer ballet. Recuerdo siempre verlo salir del salón de ballet de mi papá, caminando hacia acá, empapado en sudor siempre, que iba a la cocina y agua, agua, agua. Es como que una de las principales imágenes que se me quedaron a mí, que reflejan la motivación que él en verdad tenía por lo que hacía. Las cosas se me fueron dando, las oportunidades se me fueron dando porque yo las fui a buscar, porque yo quería, sentía la necesidad de recibir el apoyo para seguir creciendo como artista. Y ahí fue que fuimos con Conaculta. Empecé buscando recursos locales, con gente que estaba en la cultura y que yo les platicaba la historia de Isaac y les decía que él tenía muchas ganas de hacer cosas. Cuando Isaac tenía como 12 años fue que me acerqué a Conaculta y que entonces ya Conaculta se sintió con la responsabilidad de seguirlo apoyando. Y ahí empezaron ya las becas para los ejecutantes, que eran becas anuales. En el año 2002, con solo 12 años de edad, Isaac Hernández ganó la medalla de oro en el Yaud American Grand Prix en Nueva York. En ese momento, los directores de las escuelas más prestigiadas de ballet del mundo se peleaban por ofrecerle al mexicano la mejor beca. Isaac y su familia decidieron que la mejor opción era The Rock School for Dance Education en Filadelfia, ya que fue la única escuela que le permitía vivir en los dormitorios con una de sus hermanas, quien lo acompañaría. Así que el bailarín se mudó a los Estados Unidos en el año 2003. Yo fui literalmente de mamá, me tocó pasar toda la adolescencia, los amigos, las novias, todo, todo. Porque él estaba muy joven y porque teníamos la facilidad de ponerlo a él y a su hermana juntos. Entonces fue fácil para nosotros, porque no nos sentíamos muy cómodos teniendo a nuestro staff a cargo de un niño de 12 años. Nosotros queríamos asegurarnos que él tuviera el apoyo y que se sintiera querido, bueno, tú sabes, lo más cercano que se pudiera a la atmósfera familiar que no tenía. Nueve años después seguía en Estados Unidos porque mis metas empezaron a crecer. Empecé a soñar, empecé a soñar con bailar en Europa, empecé a soñar con bailar en el American Ballet, empecé a soñar con bailar en el San Francisco Ballet. Entonces estos sueños me iban dando esa fuerza que yo necesitaba para seguir adelante. Y todos estos sueños se cumplirían uno a uno. Isaac Hernández es hoy una máxima figura mundial de la danza clásica, pero cuando llegó a los Estados Unidos a estudiar formalmente, acababa de cumplir los 13 años de edad, no hablaba bien el inglés y la separación de su familia resultó en un principio muy difícil. Sin embargo, su sueño de convertirse en un gran bailarín siempre fue más fuerte. ¿Cómo has sobrellevado la soledad? Porque quiero pensar que has pasado muchos momentos de soledad, muy chiquito. Pues es algo que sí tuve que vivir y hoy en día lo sigo viviendo porque una profesión como el ballet es un tanto egoísta y es muy personal. Entonces sí, la vida te puede poner pruebas duras y una de las pruebas más duras es eso, la soledad, que es difícil encontrar amigos, es difícil encontrar compañía real en un ambiente que es tan competido y tan demandante físicamente. A veces se ponía melancólico, no deprimido y triste, pero había esa tristeza que yo veía. Y a veces era, ¿estás bien? Y él decía, es mi cumpleaños, o tú sabes, no pude encontrar a mi mamá esta mañana y quería hablar con mi papá. Había veces, pero bueno, siempre estaban en contacto, tú sabes. A la edad que yo tenía, pues yo tuve la fortuna de tener a mi hermana mayor conmigo en Filadelfia. Ella se fue a vivir conmigo a la escuela y ella era mi compañía, ella era mi segunda madre y ella fue mi amiga y lo sigue siendo. Entonces tuve esa fortuna de tenerla ella en mis momentos más tristes, siempre estuvo conmigo. Y es que fue precisamente estando en los Estados Unidos que Isaac recibió de su casa la terrible noticia de la muerte de uno de sus hermanos, en un accidente de carretera. Estaba en Texas, me acababan de invitar, me había invitado el director de la compañía en Texas a que fuera a ver a la compañía. Estaba muy interesado en que me uniera a sus filas, para mí era un honor que me hubiera llamado y tomé el vuelo a Texas. Estábamos justo pasando seguridad, yo me acuerdo que se supone que tienes que tener apagado el teléfono, pero se me olvidó, tenía mi celular prendido y estaba timbrando mi teléfono mientras pasaba la banda. Por la bolsa y contesté el teléfono. Y yo le dije a ella lo que había pasado y me dijo, pues ahorita vamos para allá, voy a cambiar el vuelo, nos regresamos a México. Se vinieron a acompañarnos a estar aquí, pero pues sí, así como lo dice Isaac, se lo vuelvo a decir yo, ha sido la experiencia más dolorosa que hemos tenido. Y cada vez que paso por ese aeropuerto lo tengo muy presente y todavía en mi vida. Pero yo creo que todo eso me ha llevado a ser quien soy hoy. Me ha servido de inspiración y me ha servido de muchas cosas, aunque lo haya perdido, esta experiencia ha sido muy buena. Sí, sí fue difícil porque me hubiera encantado pasar más tiempo con él y con mi familia. Pero como te digo, yo siempre he creído que las cosas pasan por algo y eso me ha ayudado mucho. Y me ha dado la confianza, la vida se ha hecho cargo de decirme que he hecho siempre lo correcto. Y que he tomado la decisión correcta y que estoy hoy aquí y que no es una casualidad. Pero después, en el 2005, vendría otro momento complicado para el bailarín. Mientras participaba en el programa Made de la cadena MTV, donde el mexicano debía cumplir el sueño de una joven que quería ser bailarina. Grabando el capítulo, en una de las audiciones, al cargar a la joven, Isaac se lesionó el último disco de la columna. Y el diagnóstico de los médicos resultó mucho más grave de lo que nadie se hubiera esperado. Me pidieron que hiciera una variación en un escenario que no era apropiado. Me hicieron repetir la toma un par de veces, me lastimé la espalda. Por supuesto que nunca lo hubiéramos permitido. Si hubiéramos sabido que el escenario era duro, nunca lo hubiéramos expuesto a ninguno de los niños. Quiero decir, tú sabes, no es que lo permitiríamos. Quiero decir, Isaac era muy especial para nosotros. El día siguiente en clase, traté de seguir saltando y caí al piso y no me pude levantar. Podía mover, no podía mover las piernas, no podía mover los brazos. Era una cosa horrible, era literalmente como estar tendido en la cama paralítico. Lo vieron los doctores de los Yankees, de Nueva York, los Seagulls, bastantes doctores de deportistas de alto rendimiento. La verdad es que cuando te dicen algo así, no te lo puedes creer verdaderamente. ¿Qué te dijeron los doctores? Que me dijeron que no podía seguir bailando. Me operaban la espalda, me dijeron, si te operamos la espalda, pierdes años en tu carrera, no vas a hacer lo mismo. Y si sigues bailando, bueno, más bien no puedes seguir bailando por el dolor que tenía, no podía ni caminar. Si te lastimas el disco, puede ser el fin comúnmente de tu carrera en la danza, y él tenía una severa lesión en el disco. Con esta lesión, él necesitaba parar por un tiempo. Cuando los nervios están involucrados y puede haber daño en los nervios, tú realmente debes dejar que el cuerpo sane de la mejor manera y tratamos de rehabilitarlo desde ahí. Me recomendaron que dejara de bailar un año y entonces ver a dónde iban las cosas. Me recomendaron varias terapias alternativas a la cirugía. Fueron meses y meses de terapias así pesadas, dificilísimas. No se podía levantar a la cama más que para ir al baño. Para un bailarín joven, era muy maduro porque se dio cuenta que necesitaba este tiempo para recuperarse por completo antes de empezar a bailar y poder lastimarse otra vez. Yo no veo eso en muchos bailarines jóvenes. Ellos están tan ansiosos por regresar y piensan que su vida se acaba si no están bailando. Y él tuvo la madurez para entender que necesitaba tomarse ese tiempo. Me imagino el infierno que tienen que haber sido, sobre todo los primeros meses de este año. Pero ¿qué te parece si me lo cuentas después de la pausa? A los 15 años, Isaac Hernández ya era considerado en los Estados Unidos una gran promesa de la danza clásica. Sin embargo, una dura lesión en su espalda lo obligó a colgar las zapatillas por un largo tiempo. Los primeros meses fueron sin duda muy duros física y emocionalmente para el bailarín, pero este nunca perdió la esperanza de volver a bailar. Y así comenzó a dar sus primeros pasos. Los primeros tres meses eran la menor actividad posible. Se dio cuenta que es un proceso paso a paso y que estás reconstruyendo tu cuerpo. Isaac me decía, tengo que seguir las instrucciones al pie de la letra. Había algo que me decía que ahí no se iban a acabar las cosas. Entonces eso me mantenía positivo. Y me acuerdo que mis papás se pusieron muy tristes. Bueno, todos estábamos tristes en ese momento. Para mí era de arriba de cuenta que como si me dijeran, se está muriendo, porque la lesión fue muy grave. Yo pensé que ya era el fin. Y sí no sabía yo cómo enfrentarlo y cómo guiarlo para que él no se derrumbara. Creo que es una combinación de su determinación y de la rehabilitación. Él supo cómo descansar y se recuperó poco a poco. Y atendió las dificultades técnicas que pudieron ser un factor y la buena suerte. La suerte siempre tiene que ver porque creo que es afortunado. Yo pienso que en las historias de éxito siempre encuentras este momento decisivo. Y para mí fue así, porque yo decidí que fuera así. Verdaderamente no puedo imaginar mi vida sin el ballet, porque más de una profesión y más de ser mi carrera ha sido lo que he conocido toda mi vida. Me acuerdo muy bien de la primera clase que tomé y solamente agarrar la barra fue el primer paso a regresar. Fue un milagro verdaderamente porque tres meses después fui a competir a Moscú. Hice la última función de clausura del viejo Bolshoi antes de que lo renovaran. Y hoy en día me encuentro bailarines que se acuerdan de esa función que bailé ese día. Isaac Hernández y su historia en aquel marzo del 2005 en Moscú fue el primer mexicano y el tercero en la historia en ganar la medalla a la excelencia en técnica rusa. Antes de Isaac, este reconocimiento solo lo habían obtenido dos bailarines rusos históricos, Rudolf Nureyev y Vladimir Malakov. Y dos meses después de Rusia, Isaac se convirtió también en el primer extranjero en ganar una medalla de oro en Cuba. Y de ahí siguieron los éxitos. Fui a la competencia en Estados Unidos que es como las Olimpiadas. International Ballet Competition. Pasa una vez cada cuatro años. Ganó oro, primer mexicano en ganar oro ahí. El primer mexicano en tener el primer lugar. Claro. Y esa competencia es muy especial para mí. Bailé la primera variación y todo el mundo me dijo, eres la medalla de oro, olvídalo. Bailé la primera variación y todo el mundo me dijo, eres la medalla de oro y todo el mundo me dijo, eres la medalla de oro. Realizar esos escenarios y ganar la medalla de oro. Me acuerdo que no tenía ni el himno nacional mexicano en la orquesta para tocarlo al final. ¿Cómo estabilizas tu ego, Isaac? Porque cuando uno se enfrenta tan jovencito como tú a estos logros que son tan importantes, a nivel mundial además, ¿qué te regresa a la tierra? La realidad. La realidad de que soy un ser humano, igual que todos los demás. Y eso es una realidad que no hay logro que te pueda borrar de la mente. Todo lo demás es una ilusión. ¿Qué haces cuando no estás bailando? ¿Qué haces? Pues me gusta jugar golf a mí. Lo que pasa es que en Holanda el golf no es muy popular. No. Pero hoy en día me gusta escuchar música, voy a los conciertos, me gusta coleccionar viniles y soy una persona extremadamente casera. ¿Ah, sí? Le tengo demasiado cariño a la casa y para mí la casa es donde me siento cómoda, donde tengo alguien con quien compartir y me gusta pasar mis días ahí. Yo vivo con mi novia, esa es rusa. Nos llevamos muy bien, compartimos muchos de los mismos gustos y convivimos mucho juntos. Tenemos muchas cosas en común. Una de las cosas que tenemos en común es que la vida es de una manera. Como tú quieres que te vea la gente, tú ves a la gente. Tú tienes que ser real, más simple. Así es como vivimos. Por supuesto que es muy especial conmigo. Yo también pienso que porque yo lo amo, soy muy especial con él. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Dos años. ¿Dos años ya? ¿Y ella qué se dedica? Es bailarina. Es bailarina también, rusa. ¿Y en qué se hablan? En inglés, en alguna versión de inglés, entiende muy bien español porque es fanática de Luis Miguel y sí, me dolió un poquito. Bueno, está aprendiendo español y yo estoy tratando de aprender ruso en el ballet. Es muy usado el ruso y bueno. Yo le enseñé el alfabeto, él empezó a leer en internet y entiende bastante. Le tomará dos o tres años empezar a hablar en ruso. Estuve mucho tiempo solo y dedicándole, dedicándome a mí, a mí mismo y a mi trabajo y a mi carrera y sigo haciéndolo. No más que ahora cuento con un apoyo extra. Ya está genial. Fue entonces que Isaac se enfrentó a una nueva decisión fundamental en su carrera, una decisión que no era fácil tomar. En el año 2008, Isaac Hernández, mexicano considerado como la máxima promesa mundial de la danza, consiguió su primer contrato oficial en el American Ballet de Nueva York. Y en el 2009 fue invitado a unirse a las filas del San Francisco Ballet, una de las compañías dancísticas más importantes en Norteamérica. Es otro tipo de responsabilidad y es otro tipo de ambiente también, porque ahí verdaderamente entra la competencia de verdad. Ok. ¿Cómo enfrentas esa competencia de verdad tú? Siendo el mejor. Cuando eres el mejor no hay nadie que te diga que no, o que no puedes hacer esto, que no mereces algo, o que no hay nada más increíble y bonito en esta vida, saber qué tienes y lo que mereces. Entonces cuando yo entré a la compañía, yo entré a luchar por eso, por merecer lo que me daban. Y quería que cada oportunidad que me dieran, pues aprovecharla al máximo. Isaac Hernández permaneció cuatro años en el San Francisco Ballet y en el 2012 anunció su salida confirmando su integración al Head National Ballet de Holanda para cumplir otro de sus sueños en la vida, bailar en una compañía europea. Era a principios de junio, finales de mayo, principios de junio del año pasado, la primera vez que vino a Ámsterdam y tuvimos, él tomó una clase con la compañía. Tuvimos una buena conversación, una muy buena conversación, porque él es un joven brillante e inteligente. Y fue cuando le ofrecí el contrato y decidió aceptar de inmediato. Y mis padres se asustaron, mi familia se asustó. ¿Por qué? Porque me estaba yendo muy bien en el San Francisco Ballet. Y San Francisco Ballet no es poca cosa, ¿eh? Claro, es una de las compañías más importantes del mundo, definitivamente. Estaba a un paso de obtener la residencia americana. Le faltaban seis meses. Y entonces nos dice que se va a Holanda y nosotros dijimos, no, ¿por qué? Dijimos, mejor espérate a conseguir tu residencia y luego te mueves. Pero, pues él estaba decidido y no pudimos hacerlo cambiar de opinión. Este joven talentoso bailarín se acercó a mí porque me dijo, quiero estar en Europa y quiero probar algo diferente. No es nada contra San Francisco, pero siento la necesidad de hacer algo más. Simplemente quería experimentar Europa. El mundo del ballet en Europa es tan diferente a Estados Unidos. Entonces, cuando me puse a pensar en mi situación, dije, estoy muy joven para hacer esto. El mundo es tan grande, el mundo del ballet es increíble, lleno de cosas diferentes, de conocimientos. Y la verdad es que no quería cerrarme a una idea, a una manera de trabajar, a un estilo, ni mucho menos. Aquí en Holanda nadie lo conocía, así que él tomó el riesgo de venir a otro lugar, en otro país, en una gran compañía, una gran compañía internacional, donde tuvo que reconstruir su reputación, reconstruir su nombre de alguna manera. Y lo está haciendo muy rápido porque ya las críticas y el público, después de que lleva aquí ocho o nueve meses, ya lo conocen. Y eso es muy bueno. Y Saki, mientras tu vida transcurre entre Estados Unidos, Europa, finalmente Europa como tu lugar de residencia y el cumplimiento de un sueño, ¿qué lugar tiene o qué papel juega México en tu vida? Pues el papel de México fue que siempre me encontré con gente, no mucha, pero con gente que creía en mí. Y que yo creo y sigo diciendo que la vida me los puso ahí para lograr esto, porque si fuera por solamente el apoyo de mis padres hubiera sido imposible. Me llamaba la atención cuando escuché a un maestro decir a los rusos, entrenando a los rusos, decirle, como Isaac, como Isaac. Le dije, ah, como Isaac. Entonces que cumpla su sueño y que alcance esa meta de ser un paradigma y un ejemplo para la juventud y para los viejos también. Pero además hubo quien reconoció en México a Isaac no solo como el gran bailarín que es a nivel internacional, sino como un líder mexicano que debe de dar ejemplo a las nuevas generaciones. Emilia, su hermana, nos buscó en Estados Unidos, nosotros tenemos una revista en Estados Unidos que se llama Latino Leaders, y nos buscó ella allá y finalmente le hicieron una entrevista. En el Facebook de líderes mexicanos de la revista, la mamá escribe, como ya seguramente les puedo haber contado, pues esta lucha constante de estar buscando oportunidades y mandar mails y pedir entrevistas. Bueno, así escribe al Facebook de líderes diciendo, oigan, mi hijo es Isaac Hernández y manda su currículum, su semblanza. Decido contestarles, decido llevarlo a otro nivel de conversación ya vía telefónica. Y empezamos a coincidir que ellos estaban buscando una agencia para hacer algo en México. Y yo les decía, no, bueno, pero nosotros lo podemos hacer. Cuando recibí aquí la edición ya impresa, la vi y me llamó la atención porque la historia, lo que había pasado con él y todo me pareció interesante. Entonces, decidimos invitarlo aquí en México a formar parte de una iniciativa que tenemos que se llama El Club de Líderes del Futuro. Y en uno de esos viajes hicimos unas fotos para la revista Líderes y luego lo invité a cenar a mi casa. Esa noche tuiteé que había cenado en mi casa Isaac Hernández y que me había impresionado mucho, que era una gente extraordinaria y todo. Y al día siguiente me habla Consuelo Sáizar, que era entonces la presidenta del CONACULTA, del Consejo Mexicano de la Cultura y las Artes. Y me hizo, oye Raúl, quiero conocer Isaac. El encuentro se dio en el 2010 y Consuelo Sáizar le ofreció a Isaac no una, sino dos galas en Bellas Artes. Un Momento para Soñar se titulaba una y Talentos Mexicanos la otra con la directora de la orquesta Alondra de la Parra. Después, el espectáculo Despertares que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, en el que compartió escenario con su hermano Esteban. Y ahora el final está cerca, y así enfrento el final de la orquesta Alondra de la orquesta Alondra de la orquesta. Alondra de la orquesta Alondra de la orquesta. A veces cuando venía Isaac a México que pedíamos algunos salones prestados en Guadalajara para ensayar y eso nos decía, no, no se puede prestar el salón, no se puede, no se puede. Isaac decía, sabes que se siente tan triste que no te den un espacio para hacer una clase de ballet, para hacer un ensayo en mi propia ciudad, en mi propio estado. Regresar a México y regresar al Auditorio Nacional fue lo máximo para él. Tenías esta suerte de nostalgia por tu país al cual querer regresar de vez en cuando, al cual querer poderle dar algo, porque la realidad es que todo lo grande que tú tienes no se lo has dado propiamente a México. Estamos muy orgullosos de ti, pero tú estás en Europa y antes estuviste en los Estados Unidos y no tenías realmente, porque no existe, una plataforma en México donde exponerte. Pero esa ha sido mi mayor inspiración. El hecho de imaginarme capaz de crear esta plataforma y darle esta plataforma a México es lo que me mantiene aquí, lo que me va a hacer aguantar un viaje a Amsterdam de 14 horas de regreso, ¿no? Porque lo siento que ese es uno de mis grandes propósitos como bailarín, se lo debo a México. Él ha bailado mucho, pero para él el evento de México siempre todo el año está pensando en eso, tú sabes, porque es su lugar de origen y siempre piensa y habla de eso. Y mientras viene el evento, baila en todos lados, pero siempre habla de México. Fue de los primeros, si no el primero en lograr lo que ha logrado. Entonces, de cierta forma abrió el camino para la danza en general en México y puso a México en el mapa para decir, ok, en México hay bailarines que son buenos. Entonces, al ser un joven mexicano que ha destacado en esto, pues es mi herramienta, el ballet es mi herramienta para lograr algo, poner mi granito de arena. No te puedo decir que voy a cambiar a México, que voy a cambiar el mundo, ni mucho menos, pero sí te puedo decir que voy a ser mi parte. Y esta es mi parte, porque sé que hoy es y mañana deja de ser, porque lo viví de primera mano y muchas veces se nos olvida hasta lo increíble que es este vaso de agua, ¿no? Para nosotros como organismo, el aire que respiramos, todo esto lo valoro tanto que es imposible que me la pase mal. Esté donde esté, la verdad es que estoy disfrutando tanto estos años de mi vida y simplemente lo único que cambia es el paisaje. ¿Te veremos más seguido en México? ¿Te veremos cada vez más en México? ¿O eso no lo sabemos? No, claro que sí. De hecho, esto es solo el principio y soy increíblemente optimista en el futuro. El día a día con él es un proceso de seguir descubriendo, de seguirte sorprendiendo, de seguirnos divirtiendo, de decir, de reírnos mucho de la situación. Él es una persona que a pesar de que tú, a veces uno puede juzgar por la edad a alguien, ¿no? Tener 23 años, tiene una madurez y una profundidad intelectual que mucha gente de varias décadas quisiera. Esto que está pasando con Isaac es un momento histórico y único en el mundo del ballet para México a nivel internacional. O sea, la posibilidad de que otro bailarín mexicano llegue a los niveles en los que está Isaac ahorita en el mundo, sinceramente son muy remotos, son difíciles. Y creo que sí, las autoridades mexicanas y nosotros como país no aprovechamos el ejemplo de Isaac para fomentar un poco este tema cultural y el tema del ballet y el tema en general de las artes. He visto un crecimiento increíble en el público y he visto un crecimiento, un alcance no solo mediático, pero más que mediático. Es un alcance emocional tan grande en mi país que han tenido estas dos funciones que no tengo más que esperar por el futuro. El próximo año, claro. El próximo año tenemos en mente convertir estas galas despertares en esta plataforma de la cual platicábamos que se va a llamar Ballet Capital México City. Y queremos convertir a México en una capital del ballet internacional, donde las grandes compañías puedan venir a presentarse, los grandes coreógrafos puedan venir a dar talleres, los grandes bailarines puedan venir a dar conferencias, clases maestrales. Y que sea una experiencia alrededor de lo que pasa en el mundo del ballet internacional y que al final termine con otra gran gala despertares en 2014. Entonces, si podemos lograr que nuestro país empiece a valorar eventos como este y se les dé el apoyo necesario, soy muy optimista. Y si logramos tener ese apoyo necesario, quiere decir que las cosas están cambiando y que no nos espera nada más que un futuro mejor. Pues ojalá que así sea, Isaac. La verdad es que lo deseamos todos, que México crezca en el área, en esta área del arte, que es el ballet, el ballet clásico sobre todo. Y yo pues te agradezco muchísimo que hayas venido a esta entrevista, que nos hayas regalado estas horas maravillosas, tu historia, tu confianza. Y pues qué mejor que contar una historia de éxito tan, tan, tan diferente y tan maravillosa como la tuya. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte y compartir contigo. La verdad es que me la he pasado muy bien. Ha sido un poco como una montaña rusa y no lo esperaba, pero me ha liberado, de hecho. Entonces, me da mucho gusto haberte conocido y gracias por la entrevista y por ayudarme a promover estos proyectos, estos grandes proyectos. No, te lo agradezco yo a ti. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Yo soy Mónica Garza y nos vemos la próxima semana con más historias. Engarzadas. Muy buenas noches. Creo que fui muy solitario. Y siempre, o sea, porque yo me metía. Yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Sí, 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 lo soy. Y iba a ser yo sacerdote. ¿Por qué? ¿Ibas a ser sacerdote? Sí. A ver, ¿en cuándo? ¿En cuándo? Hago la audición, paso, 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 paso. Llego a la final y en la final leen que tengo 17 años. Me dice la maestra Gaby, ¿cómo que tienes 17 años? Pues sí. Dice, ¿pero qué no sabes que aquí hay que tener 18 años? Gracias por venir. ¿A dónde vas? Vas a la final, la ciudad de México. Al principio, yo cuando entré a la academia, no me trataban muy bien mis compañeros. Pero mi mamá, en ese momento, no nos hablábamos. ¿Por qué? Porque teníamos un conflicto ahí, mío. De hecho, nunca he hablado y nunca he dicho bien por qué fue. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Por qué te enojaste con tu mamá? ¡Carlos! Yo creo que fue de los tiempos de lo más difícil porque te das cuenta que cómo es la fama, que es tan efímera y que empieza en un punto pero va a la baja en pique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!